Hola, soy Juan Sebastián Díaz, soy colombiano, vengo de Bogotá, mi profesión es ingeniero agrícola y después hice una maestría en agribusiness en Australia. He escogido España, especialmente Barcelona porque es una ciudad donde penso que es como una incubadora de emprendedores, lo he encontrado aquí muy grato, el Tecnocampus me ha dado la oportunidad de reunirme con profesores que de hecho la mayoría son emprendedores y han tenido experiencia en este campo, entonces es una oportunidad de no ver solo el aspecto teórico sino también el práctico con ellos. Bueno, la verdad es que mi proyecto está un poco basado en el conflicto que hemos tenido en Colombia durante los últimos 50 años y básicamente lo que pretendo es darle alternativas al sector primario, en este caso el sector de los agricultores, para que ellos tengan capacidad de poder vender sus productos y darles un valor agregado. Entonces, de hecho es una planta portátil que incluye todo el proceso de transformación incluyendo el secado y que ésta se pueda básicamente mover dentro de los municipios de Colombia, en las diferentes regiones con el propósito de pues surtir una demanda de este tipo de productos. Pienso volver a Colombia una vez termine esto porque creo que hay un compromiso con mi país y pues aquí estoy obteniendo las herramientas para poder adelantar un proyecto.